Bienvenidos a Noticias en Corto, yo soy Sebastián Pliego. Y yo sin lo demás que si te platicamos lo que pasó en el día. Quédate hasta el final y no olvides compartirnos tu opinión en los comentarios. Lo último en Guanajuato, en León, antros, bares y establecimientos nocturnos de la ciudad podrán mantener sus operaciones después de la medianoche. La Dirección Municipal de Salud detalló que cada establecimiento de este tipo podrá seguir trabajando bajo el horario que dicte el permiso que cada negocio posea. Además, la venta de bebidas alcohólicas tampoco tendrá una restricción de horario y la única condición es que después de las 8 de la noche solo ofrezcan productos de baja graduación. En Salamanca, la quema de combustóleo podrá afectar la salud a corto y largo plazo. Como consecuencia de la quema de combustóleo en Salamanca, en los últimos días autoridades estatales de salud reportaron un incremento en los casos de alergias, conjuntivitis y dermatitis. Cabe recordar que la central termoeléctrica de Salamanca comenzó el 13 de febrero a operar con combustóleo mezclado con gas natural para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la zona occidente del país. Esta práctica duró 11 días, pero tan solo en ese tiempo provocó que la contaminación por dióxido de azufre creciera más de 400% en el municipio. Las autoridades hicieron un llamado a no ejercitarse en la calle y a no salir si no es necesario. Cientos de adultos mayores, algunos acompañados por sus familiares, se formaron desde la tarde del miércoles y la madrugada del jueves en el frío de Cortázar, en espera de alcanzar una ficha para vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, fue hasta las 6 de la mañana que las autoridades comenzaron a repartir turnos y poco después de las 8 de la mañana comenzó la aplicación de las dosis de Pfizer. Aunque también hubo personas formadas de Irapuato y León, se le dio la prioridad a las personas originarias de Cortázar. El pasado lunes se llevó a cabo el arranque del programa donde se entregaron estos equipos al personal docente. Las computadoras son de tres diferentes tipos, de gama básica, otras con capacidades más robustas en atención a carreras universitarias y finalmente de tipo gamer, cuyas capacidades son aún más avanzadas. Cabe mencionar que el gobierno del estado favoreció el año pasado a la empresa Ditecma con el contrato de 902 millones de pesos para la adquisición de las computadoras. La compañía ya había sido beneficiada en la administración de Miguel Márquez Márquez con cinco contratos por 700 millones de pesos para proveer de tablets a los estudiantes de nivel superior. En todos sus contratos, Ditecma registra un despacho que utiliza como taller de servicio en un segundo piso de León. Y la empresa está instalada en una oficina de 40 metros, rentada y sin baño. Vecinos y comerciantes de San Juan de Dios se siguen oponiendo al cierre de la calle Ignacio Altamirano. En un documento emitido el 2 de octubre por el Instituto Municipal de Planeación, se confirmó que la fundación Mi Barrio y Juan Manuel Flores han sido impulsores del proyecto Andador Peatonal Altamirano. Sin embargo, los integrantes de la Asociación de Comerciantes señalaron que ni la fundación ni Juan Manuel Flores tienen sustento legal para presentarse como organización civil y presidente de colonos respectivamente. Tras la polémica que ha generado el proyecto, vecinos de esta calle señalaron que en la zona hay otras necesidades a resolver. La principal es la seguridad, pues entre los homicidios, cristalazos y asaltos, la imagen de la zona ante la ciudadanía aún no es la mejor. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que debido a la pandemia en el 2020 hubo una caída del 8.2% del PIB con respecto al 2019. Los cierres de negocios e inclusive el desempleo ocasionado por la pandemia han hecho que la economía de México se vea afectado en los diferentes sectores. Entre los más afectados están las actividades terciarias, en otras palabras, el sector de servicios, que cayeron 7.9%. Otro sector golpeado fue el industrial, con una caída del 3.2%, mientras que el sector agropecuario tuvo un incremento de 4.9%. Mientras no hay recursos para los investigadores en México, la Federación, a través del CONACYT, autorizó casi 6 millones de pesos para un proyecto digital del académico John Ackerman. La Coordinación de Humanidades en la UNAM recibió 5.817.494 pesos para el proyecto Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una Era de Transformación Social. Este dinero fue entregado solo en 2020, aunque no se ha detallado si esta cantidad será por un año o por los cinco en los que se otorgó el financiamiento del proyecto. La Cámara de Diputados aprobó la contrarreforma energética propuesta por AMLO. Después de un debate de 16 horas, la reforma fue aprobada en lo general y lo particular sin ningún cambio, a pesar de que la oposición presentó más de 400 reservas acerca de la contrarreforma. A grandes rasgos, la reforma dará prioridad a la distribución de energía producida por las hidroeléctricas y por las plantas de la CFE, dejando al sector privado en tercer y cuarto lugar para la distribución. El siguiente paso es que esta sea aprobada por parte del Senado de la República. Arrestan al YouTuber Rix por presunto abuso sexual contra Nat Campos. El YouTuber Ricardo N., mejor conocido como Rix, fue arrestado por las autoridades de la Ciudad de México por su probable participación en el delito de la tentativa de violencia. Lo anterior corresponde a la denuncia que interpuso la también influencer Nat Campos, quien hace semanas dio a conocer su caso por medio de su canal de YouTube. El ahora prendido quedó a disposición del juez de control, que lo requirió para determinar su situación jurídica. La semana pasada, cientos de mujeres le exigieron al presidente romper el pacto patriarcal contra Félix Salgado Macedonio, quien es candidato a la gobernatura de Guerrero, aun cuando enfrenta cinco denuncias por violación. Ante la exigencia de romper el pacto y dejar de proteger a Macedonio, el presidente ha respondido afirmando su apoyo por el candidato, primero diciendo que estas quejas seguro se tratan de una cacería política por el tiempo de elecciones. Son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Y luego afirmando que romper el pacto es una idea extranjera. Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar, rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Y ya me dijo, rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. Cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto del silencio. La Fiscalía General de la República acusa al gobernador palista Francisco Cabeza de Vaca de Delincuencia Organizada, Recursos de Procedencia Ilícita y Fraude Fiscal. Según Reforma, particulares denunciaron a Francisco Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. Presuntamente, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron una carpeta de investigación en la que se acreditan triangulaciones financieras por 42 millones de pesos a una empresa fachada entre abril y diciembre de 2019. Recordando también que el 11 de agosto del 2020, el gobernador de Tamaulipas fue denunciado por Emilio Lozoya por presuntamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética en el sexenio pasado. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el presidente de México y Morena comenzaron una cacería de brujas debido a las campañas electorales. Y el gobernador panista aseguró que acudirá a la Cámara de Diputados a rendir cuentas. Me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. En noticias internacionales, el paseador de perros de Lady Gaga fue baleado por un hombre en las calles de Hollywood. Al mismo tiempo, le robaron dos perros que le pertenecen a la cantante. Un hombre robó dos perros pertenecientes a Lady Gaga y disparó cuatro veces contra su cuidador para huir del lugar. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 24 de febrero, en California, Estados Unidos, luego de que Lady Gaga se encontrara de viaje en Italia por la filmación de una nueva película. La estrella pop está ofreciendo una recompensa de 500 mil dólares para quien devuelva a sus mascotas. En cuanto al paseador, este fue trasladado a un hospital y se espera que se recupere sin problemas de sus heridas. En redes sociales circuló el video de un presunto elemento de la Academia Metropolitana de León amenazando con un machete a un conductor en el libramiento José María Morelos. El video de la agresión se viralizó el pasado miércoles, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de León informó más tarde que la persona no pertenece a la policía municipal y ya se le está dando seguimiento a lo ocurrido. Estas fueron las noticias en corto con AM. Recuerda comprar la versión impresa de tu periódico AM y nos vemos en la próxima edición.